¿Qué cabina? ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? ¿Vos lo viste? ¿Viste un par de jugadas de la Cobra? ¿Lo viste Lentor? Yo, por ejemplo, meto el caso de Palermo. Yo digo que Palermo es mediocre. Son capos. Le van con todo lo que decís. Gracias. El fútbol que me gusta, el fútbol que me gusta. Primero, una emoción terrible. Y me trae el recuerdo cuando venía con mi viejo a la Quinteros. Maní Borja es un jugador de categoría. Borja tiene un categoría. Se llama Apatio y Borja es un jugador. Apatio. Si viene a Rivero... ¡Borja! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rivero! Un que mate. Un que mate si ahora es muy bueno. ¿Qué te parece la evaluación? Para analizar. Pero para analizar. Me quedaría vivir acá. Me quedaría vivir acá. Me quedaría vivir acá. Es espectacular. El gol es tuyo. Yo te digo, todo lo que dijiste hasta ahora se cumplió. Es así, mierda. Me dio la cancha. La verdad era de primera Borja. ¿Sabés vos que la vio así? La sabía antes. Mirá que estuve noche, pero como esta, la verdad, como me atendieron todos. Aparte, sentado acá en el Monumentati, mi vida. Qué pelota, Gerson. Ay, vámonos.